Damas y caballeros, hoy es el día del mensaje de los viernes y los prometidos deuda ayer cuando terminamos el show, apareció por aquí Boogie. ¡Bienvenida Boogie! ¿Cómo está Boogie? Mucho gusto. Por ahora. Bien, bien. Gracias señora, mucho gusto. ¿Vamos al mensaje de los viernes? ¡Qué voz! ¿Qué voz? La de Camilo, sí, es impresionante, esa voz ha dejado derretida a más de una colombiana. Algunos piensan que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. ¿Quién lo dijo? El gran Gabo, Gabriel García Márquez. Y eso es predecible, porque yo siempre pienso que queremos saber acerca de la vida y nunca queremos abordar el tema de la muerte. Y el gran tema es que hasta que no te des cuenta que tu paso por esta vida es breve, tampoco vas a tener la capacidad de amar apasionadamente. El hace poco fallecido actor Robin Williams dijo la triste y célebre frase, solía pensar que la peor cosa en la vida que te podía pasar era terminar solo, pero no lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. No existe peor fracaso que no haberlo intentado. Y si eliges amar, has ganado media batalla. Si no eliges nada, has ganado media derrota. El amor siempre requiere intencionalidad. Las relaciones afectivas nunca están estáticas, siempre están en movimiento. Viste que hay gente que dice, no, yo amo igual a mi marido como el primer día. No, cada día tienes que amarlo más o amarlo menos, pero las frases todo está igual que antes o nada cambia, suenan muy románticas, pero suelen ser el certificado de defunción del verdadero amor. Por eso es vital que tengas en cuenta que el tiempo pasa rápido, los recuerdos se desvanecen, la gente se va, pero el corazón nunca olvida. Te vas a olvidar de todas las cosas que te dicen, pero nunca te vas a olvidar de cómo te han hecho sentir. Y a veces las cosas más pequeñas son las que ocupan más espacio en el corazón de una mujer. Quiero que sepas que estoy consciente que te sientes plena cuando conoces a alguien que siempre escucha cómo fue tu día, que soporta tus cambios de humor, tus locuras, tus enojos, tu risa y tus preguntas raras. Después de todo ser mujer, como decía mi mamá, es ser princesa a los 15, bella a los 20, pasional a los 35, inolvidable a los 40 y dama a los 60. Hermosa toda la vida, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que se pueden aplaudir. Se murió con eso Buggy. Buggy fue una dama entonces. Sí, ya es una dama, tiene 60. Por eso quiero que recuerdes que hay gente con la que perderías el tiempo con todo placer y otra con la que perderías la noción del tiempo, que es mucho mejor. Y esa última es la que vale la pena. Cuando amas sabiendo que la vida es una sola y no admite una segunda chance, puedes mirar a quien amas directamente a los ojos y decirle, puedes reprocharme muchas cosas, menos que no te entregué completamente todo, que no fui honesto, menos que no te entregué lo mejor de mí. Hay que aprender a amar porque la vida es muy cortita. Hay que amar, ¿no es cierto? Mire, usted no tiene más su marido, había que amarlo, hay que amarlo de todo corazón. Ya encontré a quién. Ya encontré a quién amar. No, 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 estoy casado. Muy bien. Damas y caballeros, esto es todo, casi todo por hoy. Ojalá que se lleven el amor en el corazón. Chabas, hasta la próxima. Nos vamos. Chabas, hasta la próxima.